La desaparición de Sofía Delgado Zúñiga, el doloroso misterio que tiene a todo un país en vilo. Me sumo esto, quiero decirles que es un dolor muy grande. Bueno, a la niña la vieron la última vez, cuando sale de la casa de mis padres hacia la casa de nosotros. La desaparición de Sofía Delgado Zúñiga ha dejado una herida abierta en el corazón del Valle del Cauca. Una niña de solo 12 años que, un domingo como cualquier otro, salió de la casa de la abuela en Villa Gorgona, municipio de Candelaria, para recoger un champú. Y desde ese momento, su paradero es un misterio. Lo que debería haber sido una breve caminata de minutos, se convirtió en una pesadilla que hoy mantiene a una familia y a toda una comunidad sumidos en la angustia. El 29 de septiembre de 2024, Sofía almorzaba con su familia. Era un día de calma, un típico domingo en el que nada parece salirse de lo normal. Después del almuerzo, la niña mencionó que había dejado un champú en su casa, que estaba muy cerca, y salió sola, con la promesa de regresar rápidamente. Pero lo que siguió fue el silencio, un vacío desgarrador que hasta hoy no ha sido llenado. Sofía no volvió, y desde ese momento no se sabe nada más. La desaparición de Sofía levantó rápidamente las alertas. Su familia salió a buscarla, preguntando puerta por puerta sin obtener respuestas. Las horas pasaban, y la incertidumbre crecía. ¿Cómo es posible que una niña desaparezca en cuestión de minutos sin dejar ningún rastro? Las primeras hipótesis apuntaban a un posible secuestro, especialmente tras los testimonios de vecinos que aseguraron haber visto un carro blanco rondando la zona en el momento en que Sofía fue vista por última vez. Este detalle del vehículo blanco cambió el curso de la investigación. La policía, con el apoyo de la fiscalía, inició una línea investigativa que incluyó allanamientos y búsquedas exhaustivas en varios municipios cercanos, como Tuluá y Buga. Las autoridades no descartaban ninguna posibilidad, pero los días pasaban sin respuestas concretas. Lo que en un principio parecía una búsqueda rápida y efectiva, se transformó en un caso cada vez más sombrío. El padre de Sofía, Cristian Delgado, no ha perdido la fe. En entrevistas con medios locales, ha expresado su convicción de que su hija está viva, que está encerrada en algún lugar. Esta creencia lo mantiene en pie, buscando incansablemente cualquier pista que lo acerque a Sofía. Sé que mi hija está en algún lado. Siento que pronto la encontraremos, ha dicho, aferrándose a la esperanza, mientras distribuyó volantes con la imagen de la niña en municipios cercanos y lejanos. La familia ha hecho lo imposible. Ha recorrido calles, quebradas, casas abandonadas, con la esperanza de encontrar alguna señal que le permita entender qué sucedió ese domingo. La comunidad de Villagorgona, solidaria con la tragedia, ha mostrado un apoyo inquebrantable. Han salido a buscar, a revisar áreas rurales y urbanas, e incluso a participar en manifestaciones para exigir respuestas. El dolor y la incertidumbre han llevado a la madre de Sofía, Lady Zúñiga, a hacer un llamado a las máximas autoridades del país. A través de videos y entrevistas, ha pedido la intervención directa del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez, exigiendo que no se abandone la búsqueda de su hija. No puedo seguir viviendo sin saber dónde está mi hija, dijo entre lágrimas, en un video que rápidamente se viralizó. Su desesperación es palpable y la angustia insoportable. La madre de Sofía ha señalado que en ningún momento ha recibido una señal de extorsión o amenazas, lo que hace que el caso sea aún más enigmático. Las autoridades, por su parte, han desplegado un operativo de búsqueda con más de 100 efectivos, entre ellos unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia, el Grupo Antisecuestro y Extorsión del GAULA y la Policía Metropolitana de Cali. Incluso han realizado sobrevuelos en áreas de difícil acceso con aviones ultralivianos, pero hasta ahora los esfuerzos no han dado fruto. Los uniformados siguen trabajando de manera incansable, pero el paradero de Sofía sigue siendo un misterio. A medida que pasan los días, la presión sobre las autoridades aumenta. La comunidad exige más recursos, más herramientas y, sobre todo, respuestas. Cristian Delgado ha solicitado de manera reiterada la inclusión de perros especializados en búsqueda y rescate, una herramienta que, hasta el momento, no ha sido implementada. Necesitamos todo el apoyo posible. Los perros son cruciales en este tipo de búsquedas. No podemos darnos el lujo de dejar de buscar, insistió el padre de Sofía en una entrevista reciente. Entre los elementos más cruciales de la investigación, destaca un video de seguridad que ha sido clave para entender los últimos momentos de Sofía antes de su desaparición. En las imágenes, se le ve caminando sola, con una blusa morada y un short blanco, la misma ropa que llevaba el día que desapareció. La grabación, aunque breve, ha sido fundamental para establecer la hora y el lugar exacto en el que se perdió su rastro. Pero más allá de ese video, las pistas son escasas. Uno de los puntos más inquietantes del caso es la aparición del vehículo blanco, que varios testigos aseguran haber visto cerca de la zona. La policía ha seguido esta pista, pero hasta ahora no ha podido identificar con certeza al conductor o confirmar si este vehículo está relacionado directamente con la desaparición de Sofía. Sin embargo, la posibilidad de que la niña haya sido raptada en este auto es una de las teorías más sólidas que maneja la investigación. Lo que hace que este caso sea tan doloroso es la falta de respuestas. Cada día que pasa sin noticias de Sofía, aumenta la desesperación de su familia y la impotencia de una comunidad que no puede entender cómo algo así puede suceder a plena luz del día, en un lugar donde todos se conocen. El hecho de que Sofía desapareciera en un entorno familiar, en una pequeña comunidad, hace que todo sea aún más inexplicable. La familia no ha descansado. Siguen con la fe intacta, con la esperanza de que, en algún momento, una pista, una señal, los lleve a Sofía. Han pedido a la población que sigan compartiendo la imagen de la niña, que sigan difundiendo el caso, para que no se pierdan el olvido. No descansaremos hasta encontrar a Sofía, han repetido una y otra vez sus padres, mientras el reloj sigue avanzando. Implacable. Este caso es un recordatorio doloroso de la realidad que enfrentan muchas familias en Colombia y en el mundo. La desaparición de una persona, especialmente de un niño, deja cicatrices profundas en el tejido social. Y aunque el paradero de Sofía sigue siendo un enigma, su historia ha movilizado a toda una región y ha puesto el foco sobre la necesidad de más recursos, más atención, más acciones concretas para evitar que más tragedias como estas se repitan. La desaparición de Sofía Delgado Zúñiga sigue siendo uno de los misterios más dolorosos en el Valle del Cauca. Una niña que salió de casa con una tarea sencilla y nunca regresó. Mientras tanto, su familia y toda una comunidad siguen esperando ese día en que puedan finalmente encontrar la paz.